Bueno, Regina, él es el salvavidas de aquí de la piscina, o sea, el chico que te está intentando conquistar es alguien importante aquí. Ya lo sé, Carola, qué nervios, qué nervios. Me ha pedido mi número de celular y no sé si dárselo. Pues, se ve un chico lindo y aparte estudia y trabaja, o sea, tiene un buen futuro, ¿eh? Yo diría que sí, se ve un chico bueno. ¿Verdad que sí? Eh, si viene y me lo pide de nuevo, se lo doy. ¡Ay, qué nervios, Regina! ¡Ay, estoy súper nerviosa por ti! Bueno, ya ha pasado buen tiempo y esa chica me dijo que me iba a dar su número de teléfono. Bueno, dijo que iba a ver, que lo iba a pensar, así que iré a pedírselo de nuevo. Eh, hola, ¿y ya lo pensaste? ¿Me vas a dar tu número de celular? Claro que sí. Este, ¿tienes dónde anotarlo? Soy de muy buena memoria, así que no te preocupes, tú dame y lo voy a recordar por siempre. ¡Uh, qué interesante! ¡Eres un chico inteligente! Sí, sí, sí. Eh, me da pena decirlo, pero yo en mi escuela anterior vendría siendo el nerd. ¡Oh, qué coincidencia, Regina, con este chico nerd! Creo que les va a ir muy bien. Estoy muy feliz que a mi amiga le esté yendo súper genial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues ya somos dos! Yo en mi escuela también soy la nerd. ¿Qué? No te lo creo, si tú te ves que eres una chica popular. ¡Mueh! Ahora me miro como popular, pero gracias a mi amiga Carola, porque yo era una nerd. Pero me imagino que aún así te mirabas hermosa, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Que me has sonrojado! ¡Me has sonrojado muchísimo! Pero bueno, bueno, ¿me darás tu número de teléfono? Porque tengo que ir a cuidar la alberca. ¡Sí, sí, claro! ¡Este es mi número! Ese chico no quiere comprender que ella es mi novia. ¡Claro que sí lo es! ¡Mmm! Creo que se la tendrá que ver conmigo. Tendremos que pelear por Regina, porque ella es mi chica y no de él. Así que lo voy a retar a unas peleaditas de agua. Nos vamos a pelear con estas pistolas de agua por Regina. Bueno, ya tengo tu número y tus redes sociales, así que cuando termine mi trabajo me comunico contigo por todos lados para ver si me contestas. Estoy muy emocionado por conocerte. Nos vemos luego. ¡Carola, Carola! ¡Esto nunca me había sucedido! ¡Un chico súper lindo me ha pedido mi número de teléfono! Bueno, 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 y no solamente eso, Regina, que también el otro chico popular de la escuela está súper enamorado y está muy enojado viéndote cómo te conquista ese chico. ¡Ja, ja, ja! Pero no importa. Ese chico quedó en el olvido. Me las va a pagar ese chico. Pero muy caras. ¡Ey! 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 ¿Me estás hablando a mí? Disculpa? Estoy en mi hora de trabajo. Ah, ahora sí estás en tu hora de trabajo, pero mientras le pedías el número de teléfono a mi novia, no lo estabas. Güey, que ella ya me explicó que tú no eres su novio, así que no estés de pesado. Que sí lo soy, así que te reto unas peleaditas de pistolas de agua. Estás bromeando, ¿verdad? Eso es para niños. Ah, entonces me tienes miedo. ¿Miedo a ti? Nunca. Pues esto es una pelea para los dos. Toma, vamos a pelear por Regina. ¿Regina? Me ha dado su número de teléfono y todo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Mi Regina te dio su número de celular? Y no solamente eso, también sus redes sociales. Uy, esto sí que me enoja. Así que prepárate, porque esto va muy en serio. Ah, sí, pues lo mío también va muy en serio. ¡Guau! ¡Regina, ya viste eso! ¡Los chicos están peleando! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Chicos, tranquilos, por favor! ¡Claro que no! ¡Tú eres mi novia y lucharé por ti! ¡Pero que no soy tu novia, pesado! ¡Y deja en paz a ese chico ya! ¡No! ¡Si tengo que pelear por ti, lo haré! ¡Y que se armé esto ya! ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Pues mira, mira que yo soy capaz de... ¡Uf! ¡Me he resbalado y caí al agua! ¡Y todo por tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Pero que si yo no he hecho nada! ¡Yo estaba aquí solamente! ¿Ves lo que acabas de ocasionar? ¡Te caíste! ¡Todo por estar enojado! ¡Me he golpeado y me siento súper mal! ¡Ay, no! Es broma de él, ¿verdad? O sea, se cayó a propósito, solo para que te fijaras en él. ¡No lo sé! ¡Está llorando de verdad! ¡Me siento súper mal! ¡Me siento muy mal! ¡Me he golpeado todo! ¡Necesito ir al hospital! ¿Al hospital? ¿Tan fuerte fue ese golpe? ¡Regina! ¿Qué es lo que ha sucedido? ¡Que no ha sucedido nada! ¡Que ese chico ocasionó esa caída para que la chica esta, Regina, lo complaciera! Pero, ¿será una broma o en verdad sí te lastimaste? ¡Me siento muy mal! ¡Me iré al hospital! ¿Si no te importo? ¡Ay, no puedo caminar casi! ¡No le hagan caso, chicas! ¡Mejor váyanse a su casa! ¡Ese chico se ve que es muy problemático! ¡Es que en verdad él sí es muy problemático, Carola! ¡No sé si creerle! ¡Pues sí se ve muy lastimado! ¿Lo acompañamos al hospital? ¡Oh, oh! ¡Yo creo que sí! ¿Y vamos al hospital? ¡Si tú me llevas sí! ¡Ash! De nuevo otro niño problemático. Siempre, siempre hay niños problemáticos haciéndolos en los Martins. Pero bueno. En fin, pagaron sus entradas. Así que eso no me interesa. Bueno, bueno, bueno. Le vamos a hacer unas radiografías a este chico. Porque sí se ve mal. ¡Ah! ¿De verdad está enfermo? Muy mal. Muy mal, muy mal que digamos no. Pero necesitamos hacer unas radiografías. Ah, como me platican que fue el golpe. Tal vez tuvo alguna fractura. Eh, ¿tienes mucho dolor, amiguito? ¡Sí, sí! Tengo demasiada dolor en todo mi cuerpo. Por favor, ayúdeme. Y que Regina esté a mi lado. Eh, ¿quién es Regina? Eh, yo soy Regina. Eh, pues a ti te daré la información de cómo está él. Sí, por favor. Bueno, vamos. Te voy a practicar algunas radiografías. Permíteme tantito, ya vengo. La he engañado. Ahora Regina se separó del otro chico nuevo por venir a cuidarme a mí. De seguro aquel chico se está muriendo de celos. Pero bueno, tendré que llorar para que me crea todo este cuento. Pero bueno. ¡No! ¡Vamos. ¡Vamos.